...los detalles se van a incorporar en la convocatoria. Estamos en sesión de trabajo permanente en el Comité Ejecutivo Nacional y el presidente del Bolseto Nacional. Pero la idea entonces sería con la única candidata que hay ir nada más únicamente a Congreso, elección y vamos. Y a Congreso Nacional, ahí el Congreso Nacional elegiría a la nueva dirigente. Oye Mario, en cuanto a tu próximo papel como secretario de Educación Pública, ya se llamaron las presas con la CENTE, que era una de las... Hablaremos más adelante. De eso estamos en reuniones de trabajo, muy productivas y muy agradecido con la Secretaría de Cristina Ramírez.